Yo nací para ti, también para mí, y ahora sé que morir es tratarte de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que duelo, más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, me queda feliz. Lo único que puedo hacer. Mi niña bonita, brillante lucero, me queda feliz. Mi niña bonita, brillante lucero, me queda feliz. Bueno, es que si vas a reaccionar así que a la vez que te invito un helado, creo que voy a comprar una heladería. Ven. Gracias. A ver, pruébalo. Un hombre como él es lo que todas las madres queremos para nuestras hijas. Sí. No sabes cómo le ruego a Dios nuestro señor, para que mi felita se case con él. Mírala, estás pensando en boda y toda la cosa. Ya al rato lo vas a hacer así que ya tienes nietos. No, no. Primero hay que pensar en la boda, mi hijita. Pues eso es lo primero. Con vestido y la iglesia y la fiesta y todo, ¿verdad? Con lo más importante, mi hija. Con la bendición del cura. Pobre corazón decepcionado, te quedaste acostumbrado a otra forma de querer. Pobre porque nadie te ha enseñado que en la vida ganas más cuando se aprende a perder. No te has dado cuenta de tu error, de necesidad del amor, de la real respirar. Y es que nadie aprende a ser feliz y no llorar. Nadie nació con un instructivo para amar. Date cuenta, corazón, que es el amor, que curan las heridas y el dolor, que aunque pueda ser sufrido. Yo nací, para ti, también para mí. Y ahora sé que morir, voy a darte vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, sin ser feliz. ¿Qué pasa? No, 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 no puedo, no puedo. De verdad, te amo, te amo demasiado. Perdón, no quiero, no quiero. Está bien, está bien. No te preocupes, no me va a pasar nada, si tú no quieres saber. Te lo prometí, te lo prometí y lo voy a cumplir. Porque te amo, te amo demasiado. Ya me voy, ya me estoy yendo. Ya me voy. Ay, Dios mío. ¿Por qué tiene que ser tan fuerte este sentimiento? Este deseo. Cálmate, 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 cálmate. Rafael, no es como las demás. Y vas a respetarla. Mujer, me insistió. Me insistió porque me ama. Ay, José María, te demuestran a mí que me ama. Algo sabe esa mujer. Que sabrá algo a Rafael. ¿O se trata de José María? ¿Y ocultará algo? Rafael, sé que contigo todo va a ser diferente. Porque tu amor sí es verdadero. No quiero fallarte. No voy a fallarte, Rafael. Mi amor, no tienes que explicarme nada. Es tu forma de pensar y la respeto. De todas formas, quiero que sepas que yo... Yo nunca antes había tenido novio. ¿Estás en serio? Toda mi vida rechacé a los hombres. Solo me importaba estudiar, convertirme en médico. Después de vivir todas las desilusiones de mi madre, yo no quería enamorarme. No quería depender de un hombre. Quería sentirme autosuficiente. Pues, si te sirve de algo que te lo diga. Ahora lo eres. Eres todo lo que te has propuesto, mi amor. Excepto en el amor. Siento que te necesito para vivir, José María. Ponerme a espirar. Te amo tanto que siento un hijo. Por lo que te conté a mi madre. Yo por eso... No puedo entregarme. No quiero. Rafael, yo no te voy a lastimar. Te amo y voy a estar contigo siempre. Pase lo que pase. Entonces, vamos a estar juntos. ¿Está bien? Dade cuenta corazón. Es el amor. Que dura las heridas y el dolor. Que aunque pueda hacer sufrir. O hacer llorar. Regresará, volvete a levantar. Date cuenta corazón. Es por amor que existe cada sueño en tu interior Y cada día al despertar hay que encontrar La forma de curarte corazón y volverte a enamorar Pobre corazón que con el frío te abrigaste de egoísmo intentándote curar Tienes que acordarte de vivir y arriesgar y de sentir para volvernos a intentar Y es que nadie aprende a ser feliz y no llorar Perfecto, Rafaela sigue en el baño Mi amor Mi amor, ¿todavía vas a tardar mucho? No, 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 ya estoy terminando Es que, es que si te sigues tardando vamos a llegar tarde a la ceremonia Voy, ya voy Cinco minutos, cinco minutos, pero es voy, ¿cuánto es voy? ¿Qué pretendes? Deslumbrarme Lo lograste Lo lograste Puedes dar una vuelta para que pueda lloverte Sencillamente un bello Es más bella que conocida en mi vida ¿Entiendes? ¿Cómo? El espejo no te dijo que te estoy diciendo toda la vida ¿No? Vamos, vamos, belleza Doctor José María Páez Ay, es tan guapo Tan seguro y tan comprometido con su carrera Y mi amor Doctora Rafaela Martínez Doctor Reinaldo Sánchez Oficialmente clausurado El doceavo Congreso Nacional de Medicina Crítica dos mil once ¿A dónde vamos? No, 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 vamos a... ¿A dónde? Todavía no se ven a cena Pero espera Bueno, nosotros vamos a tener nuestra propia cena especial Es una sorpresa Perdón, con permiso Gracias José María, qué bella sorpresa ¿Y tú a qué hora preparaste todo esto? Bueno Digamos que Sabía Que tardarías en arreglarte Como no tenía nada que hacer mientras te esperaba Es amor, hermoso Nadie había hecho algo así para mí Que no lo creas Las empresas Apenas conmigo Por ser tan lindo conmigo Gracias Gracias Vente Vente ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias 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 Sí, sí, lo sé Lo sé si es algo raro Pero te lo juro, así, así como la ves Es delicioso Y la vamos a probar Rafael es una naca Sin clase Sin mundo Divino La langosta es Divina Ojalá algún día pudiera traer a mi familia Pues encantaría el mar La playa La comida No, así fue maravillosa Quizá me pareció así porque tú estás aquí Has hecho que todo sea más hermoso Ay, no, 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 para mí no Gracias Gracias Si no te importa Yo prefiero una limonada Yo quiero evitar alguna situación como la de luz Sí, sí, claro Te equivocas Toda contigo Pero fue tu culpa Porque al principio fue este Muy odioso ¿Tú qué? Para pedirte al dulce, ¿no? Aceptarlo, Rafael Te pasabas conmigo Parecía que me odiabas Que me odiabas conmigo Rafael, tú sabes perfectamente bien lo que pienso sobre el matrimonio Pero quiero que sepas Te amo Te amo Demasiado Y a la mujer que sin saberlo La estaba allí buscando Y estoy dispuesto a demostrarte mi amor cada hora, cada día, cada mes Cada año que pasamos juntos Porque quiero estar contigo el resto de mi vida Con todo el mundo Ven Ven ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Este es mi compromiso Y lo asumo Sin necesidad de firmar un papel Mi simplicio Le amante Dove el corazón ¿Qué? ¿Qué? En este momento estoy saliendo para tomar un vuelo. Necesito ultimar algunos detalles, pero no me llevará más dos. No puedo creer que mañana regresemos a México. La verdad es que podría pasar el resto de mi vida contigo. Aquí. Yo, yo también. Han sido noches increíbles y días espectaculares. Pues sí. Dios nos quiso hacer un lindo regalo, trayéndonos a los dos a ese lugar. Pues sí. Rafaela. Ven. Vamos a ser inolvidable este momento, Rafaela. Cada detalle. Para no olvidarlo nunca. Mira, ese destello. Ese destello de la lluvia. ¿La ves? Allá está. Y ese olor de las flores de... Flores de playa. Hay flores de playa. Imagínate. Pero no las vemos, están por allá. A ver. Y ese viento con grisa y mar. Que nos llevó agua. Sí. Tal vez nunca más vuelva aquí. Sin embargo... Voy a guardar esta noche por siempre. Y ha sido la más feliz de mi vida esta noche. Yo creo que... Yo creo que lo mejor es que... Mientras cambias, voy a... Voy a hacer un momento ahí a la terraza para que... No. Quédate aquí. Quédate conmigo. Cadreela. Si yo me quedo... Yo no sé qué va a pasar. No, amor. Solo eso puede pasar. Yo no sé qué va a pasar.